Al principio, cuando te hablan de todo esto, en este caso fue la terapeuta cuando ya tuvimos la primera sesión, para nosotros en particular fue un poco de inquietud, de miedo, sobre todo mi miedo inicial era que se acostumbrara a este tipo de método, luego no pudiese, o sea, no se sintiera tan cómodo que no iba a hablar. Entonces, obviamente, con el tiempo te das cuenta que funcionaba. En nuestro caso, él solamente podía señalar, no hablaba como tal. Y se dieron cuenta que utilizaba mejor el lenguaje, o sea, la habla asignada, que los pictoramas. Entonces, desde el primer momento se empezó a utilizar habla asignada y para señalarle lo que íbamos a hacer, o sea, para informarle, allí sí utilizábamos los pictoramas. Entonces, era un poco bimodal al principio, era justo con habla asignada y luego también enseñándole algún picto, y la verdad es que funcionó muy bien, o sea, es que funcionó de una manera muy rápida. La verdad es que no es igual siempre, pero que en nuestro caso, nuestro inicio fue de esa manera. Los sistemas también fueron un poco en base a los tiempos que tardamos. Al principio comenzamos con los signos y la verdad es que la habla asignada la empezó a utilizar muy bien para empezar a hacer peticiones. Me explico, o sea, él quiero galletas, él quiero gusanitos, que todo esto que le gustaba mucho es el primer paso, lo primero que se hizo. Y entonces, él de esta manera empezó a utilizarlo, pero al mismo tiempo estaba empezando a hablar, o sea, empezó a hablar, y entonces él mismo utilizaba el mismo dado. O sea, él mismo te enseñaba el signo y de igual manera a veces te decía las palabras. Luego con el tiempo, él, aunque ya hablaba, cuando él sentía que no le entendía, utilizaba el signo también para apoyarse. Y luego en casa colocamos una tabla en el pasillo en la que si él no te lo sabía comentar, o sea, no te lo podía decir, él buscaba el picto y te lo colocaba en la tabla un poco en los tiempos que íbamos a utilizar en casa. Las ventajas de todo esto es que él fue adquiriendo el conocimiento de me puedo expresar de varias maneras. Puedo enseñarte un pictorama si necesito algo porque no me entiendes el signo. No todo el mundo entiende el signo, entonces para él era un poco más fácil mostrar la tarjeta. Luego, utilizando la habla asignada, él al principio te hacía el signo y sabía perfectamente que él entendía. De hecho, los signos que más utilizaba, lo utilizaban en la guardería, en casa y las familias un poco en general. Luego que ya vio que le informaban tanto con los pictos y luego esta habla, pues él empezó a ser un poco más autónomo. Esto logró que él tuviese más autonomía poco a poco. De hecho, se interesó algunas veces en hacerlo en casa. Estábamos comprando el pan y un día por iniciativa se llevó el picto del pan y se lo dio a la persona que estaba atendiendo. Entonces, esto fue un poco como autonomía. O sea, lo fuimos utilizando poco a poco, pero él lo asimiló y empezó a utilizarlo. O sea, han funcionado. Ha sido de buena comida para él. Al principio, obviamente, todos estaban un poco desconsultados, porque nosotros éramos los primeros. Pero el método que nosotros utilizamos fue que él tenía dos sesiones a la semana de terapia dentro de casa. Y lo que hacíamos era hacer partícipes a la familia. O sea, para que aprendiesen a utilizarlo, entraban varias veces. Un día, por ejemplo, entraba mi padre, otro a mi madre, otro a la abuela. Y lo que hicimos fue que ellos vieran cómo se podían utilizar o que aprendieran el signo básico. Es que hasta lo logramos con su primo, de cierta manera, que por curiosidad entraban a la sesión, veían los signos básicos y algunas veces espontáneamente ellos lo hacían para comunicarse con él. Entonces, la acogida familiar en este caso fue muy correcta, muy buena, muy versátil, porque aplicamos ese método. O sea, no solamente me veas a mí, sino tienes que ver al profesional también cómo lo hace para que puedas realizarlo. Y en nuestro caso, la verdad es que la familia se volcó un montón. La verdad es que en nuestro caso fue muy llamativo, porque nosotros hicimos un nexo muy, muy importante con esta profesional. Y ella se sentía parte de la familia. Ella siempre sintió ese acople con él y nos daba mucha fuerza, mucha esperanza. Nosotros íbamos de la misma manera y la relación fue un poco más allá de simplemente una terapia. Para nosotros como familia fue excelente el tener una persona como guía. Nosotros, de hecho, le decimos la segunda madre. O sea, fue impresionante porque el profesional no solamente se vuelca en lo suyo, sino que también ve que puede ser parte de la familia, que puede participar. Y dicho por muchos de ellos, dicen que es que es un gusto, que es algo que te llena, que te llena, que te gusta, que te involucra un poco más. Entonces, yo siempre le decía cosas y esto me hacía partícipe. ¿Qué pasa? Que eres partícipe de la vida de una persona y esa persona es partícipe de la tuya. Entonces, en pocas palabras, fue una... Es como muy llamativo, pero también es cierto que hace que te involucres aún más. O sea, te incita a involucrarte más, a querer estar, te motiva. Y yo creo que eso es muy importante cuando aplicas este tipo de métodos o ayudas a personas. O sea, que yo creo que es muy bien, la verdad. Los animo a hacerlo. Pues es que las familias, al principio, estamos un poco perdidas. No sabemos que hay una incógnita muy grande de qué va a pasar, va a hablar. O sea, lo primero que te viene a la cabeza, la preocupación, es cómo se va a comunicar. ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo hago? No le va a entender nadie. Entonces, es una preocupación interna, es un miedo que, ciertamente, cuando te hablan de estos sistemas, al principio tienes un poco de rechazo de ¿y si se acostumbra a esto? Y no quiere hacer otra cosa. Y es que, luego, aquí viene la parte profesional, en la que te enseñan que no, que es un inicio, que vamos a llegar poco a poco. Mi anécdota inicial fue que él estaba en una presentación de Navidad del cole y se puso nervioso. Y él lo dijo, habló y dijo, me quiero ir a casa. Cuando él la primera vez vio que no le entendieron, él se puso de pie y lo primero que empezó a hacer fue el signo, es que me quiero ir a casa. ¿Qué pasa? Que el haberle enseñado este sistema de comunicación, por más que él ya hablaba, que el programa, vamos a llegar allí, que con calma se llega allí. Y si no se llega, no pasa nada, porque estos sistemas le enseñan a comunicarse y que sea fácil de entenderle. Y los que estén en su entorno también, porque no son signos como tal. O sea, no llegan a ser signos. Entonces, es un sistema de habla asignada que hace que sea muy fácil de entender y de llevarlo. O sea, en ese momento él expresó que todos entendimos de, aunque me siento mal y me he puesto de pie y te lo he dicho, te estoy diciendo que me quiero ir a casa. Entonces, al principio lo utilizan, al principio lo aprenden, pero es que luego lo siguen utilizando en el momento que crees que no le entienden. Entonces, para nosotros fue mucho miedo al principio. O sea, comenzar con todo este proceso es muy difícil. Asusta mucho y te impacta. Quizás estás con ese luto por dentro. Y la verdad es que yo, luego de pasar el tiempo, me doy cuenta de la suerte que tuvimos de tener personas en nuestro entorno que nos animaron, que nos intentaron contar todo desde el principio. Y ese miedo interno de, si se acostumbra a esto, no va a querer hacer lo otro, ¿qué va? Fue por completo, o sea, una idea errónea que nos metimos en la cabeza y luego nos dimos cuenta que funcionó. Funcionó y fue evolucionando. Entonces, al principio los signos, le informabas con los pictogramas. Vimos que hubo un momento en el que ya soltó los signos y empezó a decir palabras, no frases. Las frases llevaron mucho más tiempo. Las negaciones llegaron después, el negar. Pero con el tiempo, así no se habla, ves que avanza, que es capaz de comunicar, que decirle a las personas lo que quiero, lo que necesito. Ya no te señalo, que es lo primero. Ya no te señalo, ya te estoy comunicando lo que quiera por cualquier método. En eso está la magia de este sistema, que es comunicar, facilitarle, darle autonomía. Entonces, es uno de los principales. Fue lo primero que nos ayudó y el primer paso que funcionó en nuestro caso. Y en la Escuela para Padres de la Familia es precioso escucharnos a todos hablar de la misma manera. Es que es un inicio, un inicio muy bonito. Da miedo, pero es que luego ves los resultados.